El gaula de la policía del Cesar adelanta las investigaciones para dar con el paradero del comerciante Jesús Emiro Blanco, habitante de Pailitas que fue secuestrado en el sector conocido como La Mochila, cuando llegaba a su residencia y fue raptado por sujetos armados, hechos ocurridos la mañana de este domingo. En las últimas horas fue secuestrado en el municipio de Pailitas un reconocido comerciante. Se trata de Jesús Emiro Blanco, conocido popularmente como Mirocha. Al parecer, el secuestro se presentó cuando llegaba a su residencia en una motocicleta en el sector conocido como La Mochila y los delincuentes lo estaban esperando. Jesús Emiro Blanco, un hombre humilde, servicial, trabajador y conocido por el pueblo pailitense, quienes se encuentran consternados y piden a los secuestradores que le respeten la vida y le den pronta libertad. En casa lo espera un pueblo, una familia y su hija Victoria que está de cumpleaños. Nos encontramos con el alma destrozada. No más secuestros implora el pueblo de Pailitas. Reportaron ayer un secuestro de un campesino, de un productor, una persona dedicada al sector agropecuario. En el municipio, dos personas motorizadas lo sacaron por la vía, la de la rellera de Pailitas, que eso va cogiendo camino hacia Catatumbo. Ahí se ha desplegado toda la tropa de la décima brigada. Hicimos articulación con la quinta y obviamente con la decimosegunda brigada de Norte de Santander. Nos hemos unido. Esta mañana hablábamos con la secretaria de gobierno de Norte de Santander, donde estamos uniendo las acciones con el objeto de poder nosotros rescatar, salvo a esta persona, a este cesarense, que obviamente necesita estar en el seno de su hogar en Pailitas. Hemos avanzado con la tropa alrededor de Norte de Santander y todo lo que tiene que ver con el departamento del Cesar. No sabemos el grupo que hizo esta captura. Todo está en proceso de investigación por parte del GAULA. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.